¡Goria! 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 Este fue el ambiente que se vivió en el partido de segunda ronda de post-temporada del fútbol escolar varonil entre Hidalgo y Progreso. ¿Quién de los dos avanzaría a la tercera fase? Y nos fuimos al Tiger Stadium de Valley View. El ganador de este encuentro enfrentará a Jubilee Brownsville. Al minuto 6 del primer tiempo, Eric Montoya acomoda el balón y dispara anotando el primer gol de este partido. 1 a 0 Piratas, restando menos de 14 minutos de la primera mitad. Montoya envía el centro y el cabezazo cortesía de Alfonso Velásquez para el segundo de los Piratas. Minutos después, Rey Cantú con este pase perfecto que resulta en la definición de Joaquín Rosales. 3 a 0 Hidalgo. Y por supuesto, hay que darle un saludo a la cámara. Pasemos a la segunda mitad. Sergio Blanco pone a los Red Ants en el marcador con este gol. 4 a 1 indicaba el pizarrón. Más adelante, Alán Espinosa nos regala este holazo. Una joyita espectacular que merecía una celebración con los demás. 5 a 1 Piratas. Progreso siguió luchando, consiguiendo el segundo gracias a este remate de Kevin García. Pero no fue lo suficiente. Hidalgo dice presente a la tercera ronda con el marcador final de 5 a 2.